La loca Te extraño Ok Ya pero quiero saber Cómo empiezas Te extraño Cómo empieza Tú y yo Pollos a la leña Ya sabes Si quieren pollos Aquí es donde Walter Un ex alumno Aquí Al forcino Daniel Rodríguez Pasen a saborear Ricos pollos Oye pachurri Riquísimo La gente de San Luis Que buenazo Riquísimo Claro que sí Bueno maestro Un saludito Para mi amigo Carlos Pérez Bueno Chicas seguimos Irmael Seguimos En el cielo Con cariño Claro que sí Oye para Mis amigos Hazaña Sonido de luces Hazaña Lo máximo Papá Vamos a trabajar pronto ahí Claro que sí Pachurri Chicas ¿Quién le gusta La orquesta? Es una bulla Para Ismael Es una bulla ¿Quién le gusta La orquesta? Él El más guapo El más rico Una pregunta Ismael La chica quiere saber Si eres soltero o casado El tramposo Viudo Soltero o casado Papá Le gusta pedir un sol Se alitan las chicas Para el escenario Quiero 10 chicas De cada 5 minutos más Vamos maestro Esto es La orquesta Que todos esperaban Música maestro La orquesta Que manda Y suena así Salud para Márselo y Orquíba A ver ¿Dónde está la chica? Con la mano Se arriba A ver Haciendo Llega Uy No fui la que ya no se notó Soy mayor que tú Y no me llego Que soy Algo A tus sentimientos Oigo Si Si es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no te has Que soy Es por el amor Tranquila Que aquí estoy yo Cuando tú dices Que soy como aquel Segundo Que es Que es Que es Que es Que siempre La estima No haremos Más De Que Más Pero no Aquí Y para eso estoy yo Para Amarte Del amor Y ahora Fuerte Es que Dios me mandó Para ti La muerte Para toda la vida Cierre Teme Soy el hombre Que muere Por ti Mi amor Yo si te amo Y vivo Por ti Mi vida Querida Uy Que rico Si 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 Mi amor, es que Dios me pasó para ti, para ti, para toda la vida. Siente, soy el hombre que muere por ti. Mi amor, yo sí me amo y vivo por ti. Mi amor, yo sí me amo y vivo por ti. Mi amor, yo sí me amo y vivo por ti. Mi amor, yo sí me amo y vivo por ti. Mi amor, yo sí me amo y vivo por ti. Mi amor, yo sí me amo y vivo por ti. Música 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 Música